Dime lo que quieras, pues de cualquier manera No daré un paso atrás, no voy a descansar Y no es suficiente herir constantemente A este corazón que solo quiere amarte Solo quiere que lo quieras Si es pecado voy a ser un pecador Pero en las alas de tu amor quiero volar Hasta la cima del cielo Aunque me cueste la vida Hasta la cima del cielo Llegaré Voy a robar de tu vida Ese amor Ese amor Solo quiere que lo quieras Si es pecado voy a ser un pecador Pero en las alas de tu amor Quiero burlar Quiero burlar Poder que lo quieras Hasta la cima del cielo Hasta la cima del cielo Llegaré, voy a robar de tu vida, ese amor, ese amor Llegaré, voy a robar de tu vida, ese amor, ese amor Llegaré, voy a robar de tu vida, ese amor, ese amor, ese amor Terminó nuestro amor, cuantas madrugadas Esperando despierto que me hablaras O que al menos con tus labios me tocaras No hay manera de hacerte feliz Mejor dímelo, dímelo Que tú ya no me quieres Dímelo, que estás cansada de mi amor Que te molesto el corazón, mejor Dímelo, porque sé que no quieres seguir conmigo Dímelo, porque yo no te lo puedo decir Mejor dímelo Dímelo, porque sé que no quieres vivir conmigo Tú ya no me quieres Pasa noches, no me toques y me duele Se terminó nuestro amor, cuantas madrugadas Esperando despierto que me hablaras Esperando despierto que me hablaras O que al menos con tus labios me tocaras No hay manera de hacerte feliz Mejor dímelo Dímelo, que tú ya no me quieres Dímelo, que estás cansada de mi amor Que te molesto el corazón Mejor dímelo Dímelo, porque sé que no quieres seguir conmigo Dímelo, porque yo no te lo puedo decir Mejor dímelo Para empezar mi historia no estaría mal Decir Que estuve un tiempo solo y no era igual Que aquí Que había un momento en mi vida Que no le hallaba sentido Tal vez sería porque no había quien Amar Poder confiarle a todo y tocar su piel Y más Pero llegaste a mi vida Con esa hermosa sonrisa Contigo Tengo todo lo que ya soñé Tengo mil cosas que jamás pensé Decir Contigo 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 Tal vez sería porque no había quien Amar Amar Estarás Viviendo Estarás Viviendo solo para recordarte Amarte Contigo Tengo todo lo que ya soñé Tengo mil cosas que jamás pensé Decir Contigo Ahora mi corazón Ahora mi corazón siempre estará Viviendo solo para recordarte Amarte 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 Contigo 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 朝 Contigo M consumista Contigo 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 F... Contigo 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 Necesito llorar un poquito para poder dormir No puedo olvidarte, sigo pensando en ti No sé por qué te fuiste, pero lo acepto Mi almohada está en las lágrimas que te he llorado Quisiera contarte todo lo que yo siento Pero mi corazón solo te puede decir Te extraño, te extraño, te extraño, te extraño Te extraño, te extraño, te extraño, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te extraño Te extraño, te extraño, te extraño, te amo Quisiera contarte todas mis decisiones Pero hoy mi corazón te canta de extraño Quisiera pintarte todo lo que yo siento Pero mi corazón solo te puede decir Te extraño, te extraño, te extraño, te extraño Te extraño, te extraño, te extraño, te amo Te amo, te amo, te amo, te extraño Te extraño, te extraño, te extraño, te amo Quisiera juntarte todas mis ilusiones Pero hoy mi corazón te canta Te extraño Te extraño, te extraño, te extraño, te extraño Te extraño, te extraño, te extraño Te amo, te amo, te amo, te extraño Te extraño, te extraño, te extraño, te extraño Te amo Quisiera juntarte todas mis ilusiones Pero hoy mi corazón te canta Te extraño, te extraño Te extraño Te extraño, te extraño Te extraño, te extraño Voy a pasarme la noche cantando canciones y tomando tequila Juntaré a mis amigos pa' que me acompañen alguna cantina Seguro que amanecemos y celebraremos que ahora soy libre Ella pensó que al marcharse yo iba a uniarme e iba a rogarle Pensó que era fácil y con amenazas quiso chantajear Me dijo yo me marcho, dije hasta la puerta te puedes largar Agarra tus maletas y ya date la vuelta Ya no lo pienses más Ahora que soy libre alcemos las copas que quiero brindar Por los que me acompañan y por todos ellos que están por llegar Que traigan más botellas Que la noche es tan larga Ya acabamos de empezar Sé que amanecemos y celebraremos que ahora soy libre Ella pensó que al marcharse yo iba a uniarme e iba a rogarle Pensó que era fácil y con amenazas quiso chantajear Me dijo yo me marcho, dije hasta la puerta te puedes largar Agarra tus maletas y ya date la vuelta Ya no lo pienses más Ahora que soy libre alcemos las copas que quiero brindar Por los que me acompañan y por todos ellos que están por llegar Que traigan más botellas Que la noche es tan larga Y acabamos de empezar Traté de olvidarte Y no te pude sacar de mi mente Me corté hasta las venas Era más fuerte por dentro el dolor Quise escapar de esta vida Porque vivir sin tu amor no es vivir Me estás sangrando en la herida Que me dejaste al partir Traté de olvidarte Pero estás tan dentro de mí Que para sacarte Tendría que morir Traté de olvidarte No sé qué camino seguir Me voy por vencido Siempre regreso hacia ti No puedo olvidarte Y si escapar de esta vida Porque vivir sin tu amor no es vivir Porque vivir sin tu amor no es vivir Me estás sangrando en la herida Que me dejaste al partir Que me dejaste al partir Traté de olvidarte Pero estás tan dentro de mí Que para sacarte Tendría que morir Tendría que morir Traté de olvidarte Traté de olvidarte No sé qué camino seguir Me voy por vencido Siempre regreso hacia ti No puedo olvidarte 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 Me está volviendo loco, no tenerte junto a mí Tu presencia me hace falta, te necesito aquí Las noches son más frías, están llenas de silencio Extraño tus caricias, no sabes cuánto estoy sufriendo Estoy esperando, con los brazos abiertos Y este amor que vive por ti ¿Dónde estés? Espero que no te olvide Este amor que te sigue esperando Voy a enloquecer contando los segundos Que no estás presente, amor ¿Dónde estés? Espero que no te olvide Este amor que te sigue esperando Voy a enloquecer contando los segundos Que no esté presente en tu corazón Las noches son más frías, están llenas de silencio Extraño tus caricias, no sabes cuánto estoy sufriendo Estoy esperando Estoy esperando Con los brazos abiertos Y este amor que vive por ti ¿Dónde estés? Espero que no te olvide Este amor que te sigue esperando Voy a enloquecer contando los segundos Que no estás presente, amor ¿Dónde estés? Espero que no te olvide Este amor que te sigue esperando Voy a enloquecer contando los segundos Que no esté presente en tu corazón ¡Oh, oh, 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 oh! Música Música Me sigue llamando, pero no le voy a contestar No entiendo que ahora ya me buscan Tantas canciones que le escribí, el dolor que yo sentí Es el amor que le ofrecí, supo aprovechar lo mejor de mí La perdono pero no me olvido, y la quiero pero no conmigo La esperé por tanto tiempo, el amor ya no lo siento No olvides que no me llame, ahora es muy tarde para enamorarme No olvides que no me llame, ahora es muy tarde para enamorarme Otra vez, otra vez No Música 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 Me siento infeliz entre sus besos Música 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 Tarde o temprano, ay golondrina Dime que vuelves cuando regrese de nuevo en verano Ya se fue, lo que anhelaba yo en mi corazón Y golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo desapareció Voló y voló Sin esperanzas de que volviera Sin esperanzas de volverla a ver Porque se fue sin decir adiós Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo en verano Y aunque no estés aquí No te olvides de mi No desearía nunca que tu amor Hoy no abrazar una desilusión No desearía nunca amor Algo malo para ti Hoy se ha perdido nuestra relación Es lamentable decirnos adiós Pero me llevo lo mejor Pero me llevo lo mejor Guardaré yo la esperanza De que encuentres el amor Y aunque no estés aquí Aunque vivas sin ti En tus sombras seré Una luz para ti Una luz para ti Y aunque no estés aquí No te olvides de mi Rezo porque seas feliz Aunque no sea junto a mi Te deseo lo mejor En mi oración Hoy se ha perdido nuestra relación Es lamentable decirnos adiós Pero me llevo lo mejor Pero me llevo lo mejor Guardaré yo la esperanza De que encuentres el amor Y aunque no estés aquí Aunque vivas sin ti En tus sombras seré Una luz para ti Y aunque no estés aquí No te olvides de mi No te olvides de mi Rezo porque seas feliz Aunque no sea junto a mi Te deseo lo mejor En mi oración Y aunque no estés aquí No te olvides de mi No te olvides de mi No te olvides de mi Y aunque no estés aquí No te olvides de mi No te olvides de mi Nunca se acaba este amor Que siento por ti aquí en mi corazón Como no pude imaginar Que solo fue un engaño Mas no te puedo olvidar Pero tienes que entender Que hay algo entre los dos Y quiero que tú sepas Que me haces falta Y necesito de tu amor Nada es igual Como no fue ayer Todo está tan mal Como quisiera volverte a ver El tiempo pasará Lo mismo no será Lo que siento por ti Eso nunca cambiará Nunca más Pero tienes que entender Que hay algo entre los dos Y quiero que tú sepas Y me haces falta Y necesito de tu amor Nada es igual Nada es igual Como no fue ayer Todo está tan mal Como quisiera volverte a ver El tiempo pasará Lo mismo no será Lo que siento por ti Eso nunca cambiará Eso nunca cambiará Eso nunca cambiará Nunca más Nunca más Nada es igual Como no fue ayer Todo está tan mal Como quisiera volverte a ver El tiempo pasará El tiempo pasará Lo mismo no será Lo que siento por ti Eso nunca cambiará Nunca más Con el corazón hecho pedazos Hoy vuelvo a ver Hoy vuelvo a ti de nuevo A contarte mis fracasos Vuelvo porque sé Que en ti yo encuentro El refugio necesario Cuando necesito un poco de calor Vuelvo porque aceptas Vuelvo porque aceptas mis defectos Y a pesar que no soy tuyo Me entregas tu corazón ¿Por qué no me enamoré de ti? ¿Por qué me aferro solo a sufrir? Si tú me das el mundo entero Un corazón puro y sincero ¿Por qué no me enamoré de ti? ¿Por qué me aferro solo a sufrir? Si yo sé bien que me iré luego Y vuelvo a ti otra vez de nuevo Una vez más Vuelvo porque sé Que en ti yo encuentro El refugio necesario Cuando necesito un poco de calor Vuelvo porque aceptas mis defectos Y a pesar que no soy tuyo Me entregas tu corazón ¿Por qué no me enamoré de ti? ¿Por qué me aferro solo a sufrir? Si tú me das el mundo entero Un corazón puro y sincero ¿Por qué no me enamoré de ti? ¿Por qué me aferro solo a sufrir? Si yo sé bien que me iré luego Y vuelvo a ti otra vez de nuevo Una vez más ¡Gracias! 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 Pensaste que no me iba a levantar Después del golpe que me diste Yo era ese perro en el callejón Sin maestro, sin dueño, sin amor Tú me levantaste Y luego me dejaste Me abandonaste Cuando más te necesitaba Te aprovechaste del amor que yo te daba Luego te fuiste Luego te fuiste de mi vida Nunca supe por qué Fuiste tan cruel Con mi pobre corazón Te quiero decir que no pienso más en ti Y en otro lugar Y en otro lugar me han hecho revivir Gracias por dejarme ir Soy un perro muy feliz Tú me levantaste Y luego me dejaste Me abandonaste Me abandonaste Cuando más te necesitaba Te aprovechaste del amor que yo te daba Luego te fuiste de mi vida Nunca supe por qué Fuiste tan cruel Con mi pobre corazón Te quiero decir Te quiero decir que no pienso más en ti Que en otro lugar me han hecho revivir Gracias por dejarme ir Soy un perro muy feliz Quiero decir Quiero decir que no pienso más en ti Que en otro lugar me han hecho revivir Gracias por dejarme ir Soy un perro muy feliz Soy un perro Soy un perro muy feliz Seguido por mi feliz Soy un perro muy feliz Quiero decir que no pienso más en ti Mi corazón no me hace caso Mi corazón es muy malo conmigo Me digo ya, ya no la quieras Y él me contesta, te castigo Esos amores que ella me daba Eran sinceros, yo lo sabía Mi corazón me lo decía Y yo con ella nunca podría Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Esos amores que ella me daba Eran sinceros, yo lo sabía Mi corazón me lo decía Que yo con ella nunca podría Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Lo voy a dar, es muy malo conmigo Mi corazón 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 es muy malo conmigo Yo soy aquel, yo soy el uno Yo soy aquel, yo soy el uno Yo soy aquel Yo soy el uno Yo sé que te he fallado y me arrepiento Y sé que te he causado un gran dolor Yo sé que te he fallado y me arrepiento Sé que te he causado un gran dolor Ahora te vas y yo siento que muero Y nada puedo hacer por este amor Es el final No tengo que aceptar que es el final Por error La historia de este amor se terminó Dejándome lo mío Y ahora siento que muero en esta soledad Haría cualquier cosa para que algún día Yo pudiera regresar Dejándome lo mío Y ahora siento que muero en esta soledad Haría cualquier cosa para que algún día Yo pudiera regresar Es el final Es el final No tengo que aceptar que es el final No tengo que aceptar que es el final Por error La historia de este amor se terminó Dejándome lo mío Y ahora siento que muero en esta soledad Y ahora siento que muero en esta soledad Haría cualquier cosa para que algún día Lo pudiera regresar Lo pudiera regresar Y te vas Sin ti yo estoy perdido Sin ti yo estoy perdido Un saludo Para mí En el sol Ha pasado mucho tiempo, cuando dijiste que te iba a olvidar Pues no lo he logrado, todo sigue siendo igual Encerrado en mi cuarto, contemplando tus recuerdos Olvidarte no es tan fácil, no sé qué me pasará Solo porque no te supe amar, no pude comprender Te había dado todo de mí, y aún no estás aquí Solo porque no te pude amar, aún estoy en esta soledad Estoy llorando, estoy llorando Solo porque no te supe amar, nunca quise desilusionarte Mi vida se ha llenado de tristeza, las noches me las paso sin dormir Solo porque no te pude amar, ahora estoy en esta soledad Estoy llorando, estoy llorando Pero no te dejaré de amar Solo porque no te supe amar No pude comprender, no pude comprender Te había dado todo de mí, y aún no estás aquí Solo porque no te pude amar, ahora estoy en esta soledad Estoy llorando, estoy llorando Estoy llorando, estoy llorando Solo porque no te supe amar, nunca quise desilusionarte Mi vida se ha llenado de tristeza, las noches me las paso sin dormir Solo porque no te pude amar, ahora estoy en esta soledad Estoy llorando, estoy llorando Estoy llorando, estoy llorando Pero no te dejaré de amar Pero no te dejaré de amar Cuando vas a regresar Como tú lo prometiste Hace tiempo que te fuiste El corazón se quedó triste Recuerdo pedías tiempo Para ordenar tus sentimientos Porque estabas tan confundida No sabías lo que querías Y me di cuenta que fui yo Que no estaba en tus planes Quizá ya no regresarás Mentiste para no dañarme Pero fue un golpe al corazón Juro que lo has partido en dos Y esta agonía Solo al aliquilar Confiar en ti fue mi error Por ser tan débil al amor Ya lo sabía Que no volvías Aunque me duela Aún guardo la esperanza Que cumplas tu promesa de volver Y me di cuenta que fui yo Que no estaba en tus planes Que no estaba en tus planes Quizá ya no regresarás Mentiste para no dañarme Pero fue un golpe al corazón Juro que lo has partido en dos Y esta agonía Solo al aliquilar Confiar en ti fue mi error Por ser tan débil al amor Ya lo sabía Que no volvías Aunque me duela Aún guardo la esperanza Que cumplas tu promesa de volver Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creí que con el tiempo olvidarías todo el cariño El amor que yo te di Pero no has dejado de quererme Y yo te amo cada día más Y aunque estés muy lejos Yo te sigo amando más Porque quiero del amor que tú me das Música Pero yo te propongo comenzar de nuevo Déjame enseñarte El amor que siento yo por ti Te juro que voy a cuidarte Por siempre amarte Te llevo en mi corazón Pero no has dejado de quererme Música Y yo te amo cada día más Música Y aunque estés muy lejos Yo te sigo amando más Porque quiero del amor que tú me das Música Y yo te amo cada día más Y aunque estés muy lejos Yo te sigo amando más Porque quiero del amor que tú me das Música Porque quiero del amor que tú me das Música Porque quiero del amor que tú me das Música 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 Música